Amigos Voy a poner música de fondo Para que luego no digan que Hay trucos de cámara Deja como darle Ande pues Yo engañaba a una novia Yo tenia novia Tiene un chingo de viejas Tenia yo Abro los ojos bien No parpadees Cuando la abraces Los abres asi Ahi se ve Álgale Ande No parpadees No parpadees Pinche puta Así No parpadees Deja los ira Pero vas a estar bien Que bien No llores Acuérdense bien eh No tienen que parpadear A mirar esos ojitos Que en los colores Miren Es que acarizan tu pelo Era mi adicción No imaginas Cuantas cuentas Ese día de hoy Este no entendré Mis brazos Me hacía sobrevivir Ya no aguantó Ahí la pelea Mira la lágrima No llores No llores Me quería dar risa Y yo así Así como que tosía Por ejemplo Me decía ¿En serio va a estar bien? Yo le decía No sé Y luego le decía Y me agarraba acá Mija Los hombres Si lloran Pero en su casa Nosotros No les damos el gusto De llorar Enfrente de ustedes Si un hombre Además yo te voy a decir Pero deja Carani Volviendo a nacer Tienes que poner Música triste Para que diga Que lloro O sea Me lloro en frente Pinche puta No no lloro en frente Mentira O sea una bien mentira Si tu novio Una vez lloro por el teléfono Si Amor ¿Qué tienes? Estás llorando No ya No Te estás Te estás Se está haciendo pendejo Mija Es más Yo lo vi ¿No me quieres creer? ¿Yo? De niño Pinche actorazo A mi me salen las lágrimas Hasta acá No me limpies No me limpies Anhele 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 Así Haciéndote pendejo Agarrando el cofre De tu carro Así Y ahí puedes Aplicar esa No parpadees Es lógico Que va a pasar Al no parpadear Entra el aire Y hace que tus ojos Sea dañorosos Tienes que estar bien abusado Póngase trucha Cabrón ¿Eh? Pocapenda ¿Eh? Y chúpe la cabrona Mija Póngase trucha ¿Eh? Mira Cuanta mentira Cuanta mentira Pendeja Cuanta mentira Póngase verga atrás Pa' que digan Que trae pistola Ay cabrón ¿Cómo está eso? ¿Cómo? ¿Trae pistola? Si Soy una Traigo pistola ¿Ay? ¿Cómo? ¿Trae pistola? ¿Trae pistola? Si Traigo pistola A verla ¿La saca no? No ¿Cómo la saques aquí güey? ¿Por qué no? La pinche vieja de enfrente Cállese ¡Un baile! ¡Hijo de tu chico!